hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre acordé de este pajarito lo veis ya se encuentra un poquito mejor que lo cogimos el último y mira que el rojito lo blanca le corta la cola mira qué pepinazo de padre intenso guau un poquito pasa de plumos pero bueno ya lo rectificaré porque se encuentra mucho mejor mira porque aquí estamos con el tratamiento empezamos los tratamientos feliz año nuevo principio os quiero primero felicitar todo el mundo el nuevo año vamos a empezar ya la preparación condiciones como dios manda y vamos de varias cositas nuevas vamos a ir haciendo cositas nuevas y lo primero que os quiero comentar es a todo el que me está haciendo intentándose daño mirad es muy fácil vamos cuando uno crece lo dice la película de la obra estre cuando uno crece hay algunos hijos de puta que te quiere un 10 o lo digo de verdad yo sé que es una persona pública que esto vemos que está para que lo que digan de mí pero hay gente muy muy mala voy a poner el direct porque y lo voy a poner dos ejemplos mira en el facebook porque en el facebook lo podemos mirar he puesto primero una foto de la engorda de hembra y había muchas críticas que se está enferma esas personas que están en la foto lo pondré por aquí esa persona por su voluntad quiere seguro porque quiero hacer récord mundial de obesidad quiere ser la mujer más gorda del mundo y eso no pasa nada a la gente que está enferma nunca me reiría de ella yo soy diabético y está muy malo y la gente con enfermedad nunca más alegría de la enfermedad ni de mi peor enemigos de nadie al contrario porque pueda ayudar y estamos porque yo he descubierto nicoló nicoló digo yo ni con la ambidia se consigue nada ni con la mala sangre con nada el hace daño gratuitamente no vale para nada señores vale esto por ahí después otra gente que critica que yo vendo piensa con viso mentira esto no piensa estos pastores que lo vuelvo enseñanzas de parte vale y al alfonso este de la gente de cataluña que del facebook en la borra no merece la pena ni nombrarlo que dice que me quiere ver que me quiere pegar ese hombre no me ha comprado en la puñetera vida en la vida gente muy mala que es lo único que quiere hacerme daño con mis vídeos que hacerme daño con mi empresa que por cierto si tenía algún problema por ejemplo de cocidos llamarme por teléfono juan mira que mi paro está muriendo cocidos que puedo darle que esto que trata venga vale lo voy a explicar en un vídeo pero si alguien le cabe duda o le falta el tratamiento cualquier cosa que me llame por teléfono a mi tienda que me escriben un whatsapp yo le voy a contestar que hoy estamos a día de fiesta en esquina andalucía hoy es lunes el primer lunes yo me voy a trabajar para adelante trabajo para todos ustedes vale pues vamos a empezar con el tratamiento a eso por por lo siento perdonad que voy a poner tratamiento anticocidio vale vamos pero de lo más light a lo más fuerte vale esto es una cosa que no debe faltar los socerines socerines anti infecciado polivalente esto vale para todo cuando veáis un paro en embolado esto hace falta porque esto vale para cocinar todo viene vale vamos a ver tratamiento que utilizo yo mira que estoy dando mira que por cierto está ahí mira lo ves mira que es casi me la chupa que esté lo que deja no es mentira mira esto es m plus mira lo ves esto es esto no antibióticos señores que no antibiótico el antibiótico antibacteriano el sb plus es parcocidio vale severa diarrea atoplasmosis cocidio vale está el que estoy utilizando yo pero voy a decir totalmente como lo hago vamos a ver señores si quiere un preventivo género y uno tiene yo le hago con esto es lo que yo lo que os recomiendo vale un anticocidio este es bueno el sb plus un poquito más fuerte como yo he visto ya como aquel de allí que estaban malos mira ya cómo está recuperado porque lo he recuperado estaban aquí los paros más que regular es utilizar el sb plus que tiene atoplasmosis el atoplasmosis para que lo sepáis el cocidio en vene se quedan secos los paros vale se ve la diarrea vale y cocidio esto lo util lo que utilizo yo lo que estoy utilizando como lo utilizo mira vale os voy a explicar el tratamiento que vamos a lo vamos a hacer en varias partes primero hace un tratamiento anticocidio antibacteriano antihongo y después de cocidio otra vez vale vamos a utilizar eso es lo que va a hacer mi tratamiento esto es lo que yo utilizo vale por como lo utilizo 3 gramos 3 gramos durante una semana le quito por cocidio lo velo pues un gramo producto durante siete días a verlo en el agua durante siete días utilizo en el pienso y los paros están recuperadísimos pues no tienen nada que ver tenían cocidio la verdad sea dicho porque no voy a mentir tenían cocidio yo no analiza una lo he visto nada que lo ha visto la pena las venas de la altura ahora veréis después cuando termine la pena utilizo este después vamos a recuperarlo con unas vitaminas vitamina bk en polvo vale vitamina bk en polvo que lo voy a recuperar después cuando pare de que ver el tratamiento es de una antibiótica y sobre todo que sea blanco para que no tengan dores mira lo veo no esto es blanco esto no da dores 100% vale si lo tiene un veterinario que lo trate un veterinario que no yo gratuitamente lo hago después cuando termine todo el tratamiento de de lo que salmonella y sobre salmonella salmonella y después hongos utilizaré este producto esto es by cox by cox con protector hepático y lo durará así que voy a hacer tratamientos de cocidio que os recomiendo si no tienen cocidio para los huevos no salga aportado utilizar este este utilizarlo como tengo un parón bola juan directamente este ya vemos lo que tiene pero primero como este primer auxilio los primeros yo primero estoy haciendo mi tratamiento anticocidio con sb plus 4 que veis que es un tratamiento yo siempre lo utilizo señores que no lo queréis utilizando utilizarlo yo digo lo que yo uso cinta pugo hace lo que queráis en vuestra casa tratando con el combate a vine con lo que queráis los de la gana en vuestra casa yo subo lo que yo hago cinta pugo yo no tengo por qué de fina yo utilizo este porque no da dores blanco el enro es blanco el enro el bico es blanco ya lo veréis los tratamientos que yo voy utilizando y lo que yo voy utilizando vale lo próximo que me utiliza puesto de aquí vamos a empezar a poner todos estos vasitos y explicaré el por qué los vasitos de esto de aquí que son las viscoseras el nuevo bico seré que utiliza yo y porque lo utiliza con boquetes porque porque voy a intentar que así la pasta se venga mairea con los boquetitos y no se ponga la de esto lo que hervita y todo eso es famoso y paguen se nos ponga agrio vamos a utilizarlo en todo y poquito a poco yo voy intentando mejorar vale señores yo le hago un preventivo siempre los padres porque siempre los veterinarios siempre los tener que dice que tiene ococidio o salmonella hongo hago las tres cosas me ahorro el veterinario que todos los años me funcione y en mi nueva de la cría increíble pues así señores o veo yo con o de aquí mira la obra que 7 que está aquí y cuando vea hervido a las dos de la tarde para mí de almorzar y esta que está aquí se va a hacer pedido para adelantar que si tenéis duda o lo que sea por gente mala hace un pedido o llamarme mira juan que tengo cocidio que le he hecho o juan que esto es llamarme a ver si soy yo malo y hace un pedido y así veis y soy bueno o malo que la gente es más mala de lo que os creéis más la gente es muy malo y yo no les veo el más a nadie a nadie a nadie en fin que ahora estaba cayendo me una manta de todo el mundo porque me caiga yo sinceramente me siento orgulloso de cómo estoy y la gente que sea el mejor que se vaya porque no los quiero la verdad pues en fin señores muchísimas gracias por estar aquí feliz año vamos arrancar con más fuerza y aquí estamos el saludo de buen rollo buen rollo y hasta otra medio los canarios hasta otra minuto un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego os veo por aquí mira pero para ello no lo tenemos un saludo